El modelo de la MSH es un modelo integral de la ejecución. El objetivo principal de este proyecto es generar impacto y sostenibilidad en las comunidades con las que estamos trabajando. La sostenibilidad del proyecto se da a través del trabajo conjunto con las comunidades desde el principio y las familias para lograr que no solamente se apropien de los bienes físicos que estamos haciendo, sino que también integren los componentes sociales de desarrollo y de salubridad para que realmente eso quede en las familias y genere el desarrollo sostenible que estamos promoviendo. Me siento muy contenta con lo que las muchachas nos han enseñado y ya uno ya sabe, ya no ha aprendido muchas cosas de eso. Nos enseñaron los manejos de riesgo, qué debemos hacer para prevenir un riesgo en la casa, sea con los niños o con uno mismo. El corazón se me alegró mucho. ¿Por qué? Porque lo que teníamos primero, un baño encerrado con plástico. Echábamos al lago y teníamos que salir a votar a la calle. Y ahora no. Todo esto que hicieron por nosotros, ¿dónde lo podíamos nosotros hacer? No podíamos, porque esto por aquí está muy maluco, los trabajos malos. No consigo uno qué hacer. Y entonces miren esas ayudas que vinieron acá. La familia también ayudó mucho en este proceso de mejoramiento. Estuvo muy pendiente de que todo se hiciera bien como nosotros queríamos. El esposo ayudó mucho también en el mejoramiento. Yo también ayudaba como veedora que soy, que todo me quedara bien. Yo cocino aquí en esta parte. Esto es de madera. Uno no sabe un... un accidente que se le puede formar a uno, cocinando acá. Comenzó muy bueno que ahora uno se pare, apenas se pare aquí. Suá, 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 suá. A lavar el plato aquí. ¿Ah, ok? A abrir la llave aquí. Suá, 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 lavarse todo su plato aquí. Viene uno acá, al lado de la mano. Se lava la mano aquí. Muy contenta aquí. Lavarse uno aquí, si se quillace, está entrando a su baño. Su lucha. Muchas gracias. 100% me cambió la vida. Bien, orgulloso, feliz y contento. Yo voy a hacer la ducha. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.